¿En qué potrero lejano se prolongará su marcha bajo dureza de escarcha o trebolar de verano? ¿Tras qué ternero orejano o rastro de yeguarizo? ¿En el pangaré mestizo o el malacara lunanco irá recorriendo al tranco el horizonte rojizo? Lo enlutaba la golilla y el sombrero con ribete y andaba siempre paquete de botas de cabritilla Solo adornaba una hebilla, su cinto de cuero crudo Era fuerte, corajudo y serio como un facón de poca conversación, pero atento en el saludo Debajo del cojinillo acostumbraba llevar la cuchilla de cuerear de corvo cabo amarillo Tenía un recau sencillo corto a la usanza surera Y al borde de la encimera la California tocaba con ruido seco de aldaba la llave torniquetera Con parecido reflejo al de su sonrisa franca La cincha de lona blanca listaba el apero viejo Otuzaba liso y parejo dejando un martillo bajo Y usó para su trabajo con escondida japtancia En vez de los de la estancia los dos caballos que trajo Un oliviano ligero, el pangaré ya nombrado Tenía pasos recortado y laya de parejero Arrollado, coscojero y pronto para montar Aunque manso en el andar cualquier madrugada fría En el arranque podía arrastrarse a corcoviar La estampa del malacara, salvo el anca defectuosa Era bruñida y vistosa del lomo a la frente clara Resiedumbre de tacuara que en cada nudo reluce Ancho y renegrido el tuce y brasa encendida el pelo Como si tal cosa al suelo tumbaba una vaca al cruce Hombre y caballo parecen unirse en una figura Sobre la larga llanura por donde desaparecen Y entre vislumbres que mecen su incertidumbre en un giro Aún imagino que miro su porte cuando se fue Montao en el pangaré y el malacara de tiro